Bueno. Buenos días. Muy buenos días. Soy señora Martínez de Cuauhtitlán, Iscali. ¿Cómo se llama? Personalmente, que me haga usted el favor de escucharme. Le admiro... ¿Cómo se llama? ...tiempo. Oiga. ¿Sí? ¿Cómo se llama? María Josefina Martínez Rodríguez. Ah, ahora sí. Adelante, María Josefina. Sí, pues, lo que ya le expresé y aparte, he seguido los pasos de Argelia Colín, desde que casi era una infanta ahí con usted, luego fue princesa, y ahora es la reina del programa para mí, y ruego que me cante la tequilera. Tengo una admiración muy especial por todos, pero en especial por ella. Hombre, muchas gracias. ¿Qué falta le hacía un elogio después de que hace rato la pusieron como chancla vieja? Sí, lo escuché, pero no importa. Somos como los bambús, ¿no? El viento nos dobla, pero no nos rompe. Bien hecho. Sí, muchas gracias, señor. A sus órdenes. Les amo. María Josefina, nosotros también al auditorio. Órale. No más. Mira, hasta me peino. La emoción. Sí, sí. Se estira en la ropa para deshacer las arrugas. Al rato lo va a hacer con la cara también, pero... Se va a detener aquí a la altura de las sienes. Ahorita nomás la ropa. Nada más la ropa. Y el pelo. Sí. ¿Qué se siente que te digan tan bonito? Y que no es de tu casa la llamada. Y fuera familiar. No, no, me... Muchísimas gracias. El... Lo que dijo del bambú es muy bonito, pero es mucho más bonito que para usted yo sea una reina. Es como reina va a tratar de cantar, para no desmentir el elogio, Argelia. Diez, cuatro. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolia. Borrachita de tequila, borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolia. Por ese querer, vos tiene de hacer. Si el destino me lo dio para siempre padecer. Como buena mexicana, sufriré por los oro y tranquila. Al fin y al cabo mañana te trae un trago de tequila Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana te trae un trago de tequila Al fin y al cabo mañana te trae un trago de tequila Por ese querer nos tiene de hacer Aunque me haya traicionado no lo puedo aborrecer Me llaman la tequila Como si fuera de tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Y ya me voy mejor Los que guardo aquí Y es que por la borrachera dicen todos Lo verí A ver, a ver En vez de elogios o de decir algo Esta llamada María Teresa Rodríguez Reséndiz De Santiago Atepetlac 65 años Es cierto Argelia es linda Única Llena de vida De cualidades Es lo mejor Bien merecido tiene la calificación que recibió La reina del programa En la colonia Roma Isabel Sánchez Rodríguez De 55 años A mí se me hace que la tal Arcelia Yo creo Yo creo que Argelia, ¿no? Pues tú lee como está Y no creas Arcelia Arcelia Le anda dando sus chopitas a Martínez Serrano Porque ni es la mejor voz Ni la más simpática del programa En mi humilde opinión María del Carmen canta mucho mejor Tiene una voz muy natural No forzada ni engolada A ver, a ver la boquita Tú nadie así Tú nadie así Tú nadie así Yo me dejo consentir Deja, busco la tienda Allá tú A la hora que hay Hay que cambiarme el pañal Y ahora Selene Guadalupe Luna Arias de 9 años En los Reyes La Paz Les cuento un chiste Un día un señor estaba pidiendo limosna En eso pasa otro y le dice ¡Oiga! ¡Pero por qué está pidiendo limosna! Y el por diocero le contesta Pido limosna ¡No consejos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, tenía razón ¡Bueno río! Carolina Fernández Ortiz De 65 años En la colonia San Rafael Soy pianista amenizadora De restaurantes-bar Y quiero decir que Argelia Colín ¡No es la reina del programa! Más bien, es la reina nacional de la canción mexicana Y no hay otra cantante como ella Tengo muchos deseos de conocerla porque canta preciosísimo 68 años, en Torreón, Elsa Pons Rodríguez Héctor, no lo va a creer Pero eso del chiste que acaban de leer A mí me pasó con una señora que tocó pidiendo limosna Y le dije que le daba algo si barría la calle Y me dijo, quiero dinero, no trabajo